Cabo, si pudieras tener lo que quisieras en todo el mundo, ¿qué sería, eh? Pues verás, Skipper, desearía ser un importante y valioso miembro de este equipo Ah, bueno, te tenemos otra cosa ¿Una máquina despachadora? No es cualquier máquina despachadora, Cabo El último lugar que queda en el estado mimado del país Con esos suculentos, pero químicamente dañinos pedazos de cielo llamados... Ay, son quesitos Que sea un feliz cumpleaños, traveso